Bendiciones mi gente, bienvenidos a este canal Jojo Tech Mi gente, rápidamente estamos ya de vuelta aquí por el canal Y vengo a darle, les traigo esta solución Estamos trabajando con la Epson Sure Color F170 ¿Cuál es el problema? Nos trajeron este equipo al taller y este es el problema Miren acá, nosotros hemos impreso esta hoja Es una hoja de prueba, ustedes saben Bueno, como pueden ver ahí están todas las letras al revés O sea, nosotros no podemos entender nada Normalmente sale así, de esta forma Entonces el cliente dice que la impresora tiene problemas Déjame decirte que eso no es un problema de la impresora Sino una, más bien una configuración No sé si ustedes saben que esta no, esta impresora no copia No tiene la opción de copiar Sino más bien, eso es una impresora dedicada A lo que es la, me parece la serigrafía O sea, para hacer polochetas y cosas así Bien, esto es una configuración que tenemos que arreglar En nuestra computadora Cabe resaltar que para solucionar este problema Debes colocar el cable USB De tu impresora hacia tu computadora Bien, como pueden ver acá Está al revés Y ahí está correcta Vamos a la computadora para entonces mostrarle Vamos a ir al grano Mostrarle cuál es la configuración que deben hacer Para que su impresión le salga normal En este caso es si usted no lo va a utilizar para serigrafía Pero si lo va a utilizar para serigrafía No tengo mucho conocimiento de eso Pero me parece que es así En modo espejo Se llama la configuración Que te permite que las letras salgan así Así que vamos a la PC Y hacer la configuración Bien mi gente Ya estamos aquí en la configuración Entonces lo primero es que si utilizas Windows 10 O cualquier Windows Vas a escribir aquí Vas a escribir impresora Impresora Y te vas a ir a dispositivos e impresora Puede ser en Windows 10 O en Windows No importa cuál Windows Aquí vas a esperar A que se instale tu impresora automáticamente Y ya una vez instalada Nos vamos aquí Miren acá Esta es la impresora Le damos Preferencia de impresión Ok Esta es la parte importante Aquí Pueden seleccionar Mira aquí el tipo de papel En caso de que hayas seleccionado esta opción Sin Sin querer No sé O tu impresora empezó a imprimir así De repente Cabe resaltar que esto sirve para varios modelos de impresora Esto es simplemente una configuración Que por error o por sin Por desconocimiento La hemos activado Recuerda Antes de continuar Si te sirvió el video Por favor suscríbete a este canal Yoyotech Cualquier problema que tengas Con tu impresora Epson Cano HP Brother Cualquier impresora Pues nos lo dejes en la caja de comentarios Y nosotros vamos a ayudarte En la mayor brevedad posible Bien Estando aquí en la pestaña Más opciones Hay una opción que se llama Espejo Esta es la opción Que hace que tu Impresiones O copia Te salgan así Al revés Que tu no entiendes nada Desclicamos O quitamos la palomita Y le damos A aceptar Aquí vamos a hacer una prueba Le damos propiedades No Perdón Vamos a hacer una prueba Propiedad de aquí De la impresora Y vamos a imprimir un documento A ver que tal Chévere mi gente Y ahí está imprimiendo El documento Ustedes van a ver que ya La impresión Se va a poder Leer correctamente Eso es una función Que se llama Espejo Que se utiliza Para hacer Impresiones De serigrafía O sea Para impresión De poloche Diseño para poloche Para termos En fin Para vasos Muchas cosas Como pueden ver ahí Ya se puede leer Todo Correctamente Recuerden Somos Yoyotech Y si te sirvió Suscríbete A este canal Yoyotech Yoyotech